En los PLC de Omron hay una serie de áreas de memoria que son remanentes, es decir, mantienen su valor cuando el PLC cambia de estado, es decir, de Runa Stop a modo programación o incluso cuando se desactiva la alimentación eléctrica. Las áreas en principio son el área H, son los Holding Relay, que tiene 512 canales y además pueden direccionarse bit a bit, tendríamos entonces del H0.00 hasta el H511.15. También son remanentes el área de datos, el área de M o el área de E, donde se almacenan los datos del programa y también el área de contadores. Sin embargo, los temporizadores en principio no serían remanentes. Vamos a ver un par de ejemplos. Ahí tendríamos un bit de una salida del área CIO activada mediante una función Keep y con las mismas entradas o con los mismos bits activamos un bit del área remanente y también hacemos algo similar sin usar la función sino directamente mediante contactos. En principio podemos enclavar y desenclavar estos bits pero veamos que sucede cuando el PLC pasa, estaba en modo monitorización, cuando lo pasamos a Stop pues nos encontramos que los bits del área CIO o del área de trabajo en principio caen a cero mientras que los bits remanentes, los del área H, pues en principio mantienen su valor. Al volver el PLC a Run o modo monitor vemos que los bits de CIO en principio se han ido a cero mientras que los bits del área remanente mantienen su valor. En este ejemplo vamos a utilizar un reloj de pulsos para incrementar un contaje en distintas áreas aquí teníamos un área CIO, un área D y un área H de remanencia. Si activo la entrada 3 veo que a cada pulso del reloj, a cada segundo, me va a ir incrementando una unidad en cada una de estas áreas. Sin embargo, si paso el PLC a Stop, veo que en el área CIO el contaje se ha ido a cero mientras que en el área D y en el área H el valor de los pulsos se está manteniendo. Si vuelvo a Run, el área D y el área H siguen contando en el punto en el que se hubieran quedado mientras que en el área CIO vemos que cada vez que paso el PLC a Stop, en principio me va a perder su valor. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con un área W, un área de bits de trabajo. En cuanto al área de temporizadores y contadores, si activo el temporizador y paso el PLC a Stop vemos que automáticamente no se activa el flag de contaje y la temporización cae a cero. Si lo volvemos a Run, vuelvo a cargar con el valor preseleccionado. Mientras que en el caso de los contadores, cada impulso me va a ir descontando una unidad. Sin embargo, si paso el PLC a Stop, el valor de contaje en principio se mantiene. Lo vuelvo a poner en Run, en Monitor y ahí lo tengo que su valor se me está manteniendo. Hay que comentar que en los PLC de Omron de la serie CJ y CP existe un bit especial, es el A500.12, el IOM Hold Bit. Este bit en principio va a estar normalmente a off y por programa lo podemos activar. Lo que hace el bit este es que me convierte todas las áreas de memoria en remanentes. Si lo vemos con un ejemplo, ahí en principio mediante la entrada 1.0 activo el bit de remanencia, el A500.12 y lo desactivo con la entrada 7. Vamos a vigilar ese bit, ahí en principio lo tendría abajo y vamos a volver a ver qué es lo que sucede con estos bits. Ahí los poníamos a 0, en principio tengo el A512 deshabilitado, ponemos el bit A1 y pasamos al PLC a Stop. Como es normal, en principio los bits del A512 deshabilitado, vamos a volverlos a activar, pero en este caso vamos a activar el bit A500.12. Ahora en principio veo que ese bit está a 1 y voy a volver a pasar el PLC a Stop. Y observamos en principio que todas las salidas, todos los bits, incluso los del área FIO van a mantener la remanencia. Sin embargo, si deshabilitamos ese bit, vamos a volver a pasar el PLC a RUN y vamos a deshabilitar ese bit. Ahí vemos que está deshabilitado y volvemos a pasar el PLC a Stop. Y vemos que los bits que no dependen, que no están direccionados a un área remanente en principio, pues se me van a desactivar. Hay que comentar que este bit, en principio, ahí lo tengo activado y voy a desconectar la alimentación del PLC. Lógicamente el PLC se me va a error porque ha perdido la comunicación. Y lo vamos a volver a conectar. Vamos a volver a monitorizar. Y vemos que el valor del bit en principio cae a cero. Es decir, este bit es remanente, pero no frente a una desconexión de alimentación. Esto, sin embargo, sí que lo podemos configurar en el propio PLC. Si nos vamos a la parte de configuración, hay en el arranque que ese bit de retener IOM, si esta opción yo la dejo activa, ante una desconexión del automata, va a mantener el estado que tuviera el bit de remanencia, el A500.12. Hay que comentar también que en el caso de temporizadores y contadores, si tengo el bit A500.12 AON y activo un contaje y paso el PLC a STOP, me encuentro con que los temporizadores ahí me van a mantener el valor de contaje en todo momento. Vuelvo otra vez a motor 1 monitor y veo que sigue contando exactamente en el momento en el que se detuvo. El problema que podría tener este bit es que en principio me va a hacer remanente todas las áreas de memoria, lo cual en determinadas ocasiones puede no ser adecuado. En otras, como por ejemplo en una operación de mantenimiento, donde mediante un selector pueda poner la instalación en modo mantenimiento, sí que podría ser muy útil, pero en otras ocasiones, en principio, a lo mejor no me interesa que me mantenga activas todas las áreas de memoria. Mediante el uso de contadores o incrementos y los relojes de pulsos, sí que podría hacer algún tipo de temporización que fuese remanente, aprovechando que el área de contadores sí que lo es y que el área de M también, pero siempre teniendo en cuenta que, como lo estoy activando de forma manual, no va a ser una temporización muy precisa, es decir, porque va a depender del momento en el que yo active o desactive el bit. Por ejemplo, en este caso, vemos que manteniendo activo el H20.00, mediante un contador y un reloj de pulsos, consigo hacer una temporización que sí que va a ser en este caso remanente. Pero siempre teniendo en cuenta que voy a tener una serie de errores, vamos a volverlo a activar, porque va a depender, si ahora esto lo paso a stop, pues veo que el contaje se me ha detenido y volviéndolo a run, pues vuelve a estar activo. Pero siempre teniendo en cuenta que, como estoy utilizando una base de tiempos de un rolo de un segundo, siempre voy a tener un margen de error entre cada activación y desactivación, que podría llegar hasta un segundo, en principio, de error. Utilizando una base de tiempos más pequeña, como podría ser un reloj de 0,1 segundos, pues esto se podría muy limitar, pero en principio no sería para un contaje o para una temporización precisa. Lo mismo podría hacer en este ejemplo con una función incrementar en binario, en este caso, donde lo mismo y con el mismo rolo de un segundo pues voy contando hasta que llegue al valor de preselección que haya puesto aquí en el contador y pasados esos más o menos 10 segundos, pues en principio me activaría la salida. Pero voy a tener que este contaje, en principio, va a ser remanente. Si lo paso a stop, ahí veo cómo se me detiene la cuenta. Pero, como ya hemos visto, pues en principio no es un contaje preciso. Hay que comentar también que en determinado tipo de operaciones como pueden ser los saltos o la ejecución de tareas algunos contadores van a mantener, en principio, su valor de contaje. Hay que diferenciar aquí entre los contadores que están entre el número 0 y el 2047 y los temporizadores que estarían entre el 2048 y el 4095. Si, por ejemplo, en un programa como el que tenemos aquí donde, con la condición, cuando no está el bit 1.00 se va a ejecutar todo el programa en el que tengo dos temporizadores en medio y cuando desactivo ese bit entonces, en este caso, en principio, esta parte donde están los temporizadores no se va a ejecutar. Y tengo dos temporizadores, uno como temporizador 10 y el otro como temporizador 3.010. En este caso, como tengo alimentado esta parte de la función tengo alimentado la función salto entonces, esto sí que se va a ejecutar es decir, me va a tener en cuenta estos temporizadores vamos a ver qué sucede cuando empieza la cuenta vemos que los dos contadores van contando igual pero voy a desactivar la ejecución salto fijémonos que este temporizador sigue contando mientras que este otro se ha detenido es decir, este que tiene el número 10 está por debajo del 2047 una vez que haya arrancado la condición de temporización independientemente después de que yo la pueda desactivar o desactivar va a seguir contando mientras que los que están por encima del contador 2048 van a mantener su valor congelado si ahora volvemos a activar la condición con lo cual se vuelve a ejecutar esa parte del programa pues este temporizador ya queda activo y este sigue contando hasta alcanzar su valor establecido. Hay que tener en cuenta que esto sin embargo no afecta a que el PLC pase de run a stop es decir, en el caso de que el PLC pase a stop esta parte del programa en principio los temporizadores se comportan normalmente cogen el valor 0 pero sin embargo sí que me puede servir para en determinadas condiciones detener un valor de contagio utilizando un temporizador por encima del 2048. esto mismo lo podríamos hacer con un control de tareas vamos a ver y en principio aquí vamos a poner el control de tareas con el por ejemplo con la 0 0 TK ON la tarea 2 por ejemplo en este caso y con la entrada 0 1 vamos a insertar TK OFF vamos a detener la tarea 2 y vamos a generar las tareas también a darles le voy a decir la tarea cíclica 2 y que no me arranque y vamos a meter ahí un temporizador por ejemplo con el bit 1.0 1.0 10 100 con 10 segundos y con la misma entrada un temporizador un temporizador que esté por encima del 2048 por ejemplo un 2050 también con 10 segundos y vamos a cargárselo ahí tenemos en principio desde aquí voy a controlar la ejecución de la tarea con un pulso la tarea se me pone en ejecución y con un pulso lanzado a uno se me detiene vamos a irnos aquí en principio está detenido vamos a activar los temporizadores y vamos a empezar la ejecución y ahora la voy a detener en principio esto es claramente un bug del programa voy a desconectarme un instante y voy a a simularlo me voy a sacar la utilidad switchbox para controlarlo más fácilmente ahí vamos a poner el canal 0 y ahí vamos a poner el canal 1 y aquí vamos a vigilar el temporizador 100 y el temporizador 2500 no, el 2050 y vamos a hacer la simulación en principio vamos a poner en marcha la tarea ya la tengo en marcha vamos a activar ahí podemos ver que la tarea está en ejecución y vamos a activar el contador y vamos a detenerla y esto si funciona correctamente vemos que ese temporizador sigue contando y este se ha detenido este es el comportamiento que en principio tendría que tener sin embargo en el PLC real por algún motivo no me lo está haciendo correctamente la tarea en principio ahora va a estar detenida la vamos a poner en ejecución y vemos que cuando se pone en ejecución ese se pone a 0 y este sigue contando desde el punto en el que se hubiera quedado anteriormente que en principio es un comportamiento extraño vamos a detenerla ahí tenemos tenemos que este se detiene y este sin embargo sigue contando como corresponde a su número de de temporizador sin embargo por algún motivo en el PLC real no me lo está haciendo de forma correcta de acuerdo con el manual de operación de Omron en principio nos indica ahí que los temporizadores que estén programados con números del 0 a 2047 se actualizarán incluso cuando la condición de salto entre jam y jamen o cuando esté en una tarea que esté detenida mientras que los que van del 2048 al 4095 mantendrán su valor de temporización cuando están dentro de estos de estos valores de salto y como vemos en principio en el simulador me lo hace correctamente y sin embargo voy a volver otra vez a cargárselo al PLC real el mismo programa me voy a desconectar del PLC vamos a hacerle una carga en real al PLC a ver si hubiera algún tipo de problema y en principio lo tengo detenido lo pongo en ejecución activo y lo detengo y sin embargo veo como este temporizador en principio se está deteniendo exactamente igual que el otro con lo cual está contradiciendo el funcionamiento el PLC real con el simulador en principio yo interpreto que esto se trata de un bug de algún tipo de error de programación que no termino de ver el motivo por el que en simulador se funciona correctamente sin embargo en este PLC real no me está funcionando bien pues tras apagar y encender el PLC y volver a hacer el programa de nuevo en principio parece que vuelva a funcionar correctamente vamos a hacer la la carga de nuevo el programa en principio es el mismo donde tengo que con la entrada cero pongo en ejecución la tarea y con la entrada uno la detengo entonces en principio ponemos en ejecución la tarea y activamos el temporizador si detengo la tarea veo que este temporizador que es el 10 en principio sigue contando mientras que el temporizador 3010 en principio sigue en funcionamiento no he encontrado ninguna razón por la que antes hubiera fallado lo único que se me ocurre es que al habilitar el vita 500.12 parece ser que la remanencia en principio se queda se queda activada en el caso de los temporizadores cuando están dentro de una tarea y si no apagas y encendes el PLC pues por lo visto debe quedar debe quedar activa y tiene el comportamiento como hemos visto en principio antes esto en sí pues sería realmente un bug en el PLC que si no tiene la precaución de apagarlo y encenderlo te puede generar problemas a la hora de programar